Porque Maite sí que no tiene prototipo, a diferencia de Alexis Sánchez, porque Tiago, o sea, los dos son guapos, en eso es lo mismo, pero es que esa foto es injusta. Uno mide un metro ochenta, el otro mide uno sesenta, los dos sí están muy bien mantenidos. O la foto que le ponen los dos sin boleda, ¿eh? ¿Qué le pasa? Que sea lo más justo posible la comparación. Me gustan los dos. ¿Te gustan los dos? Sí, cuéntate difícil elegir. ¿Es así? Sí, porque son los dos que cada uno en su estilo. Es verdad, son estilos distintos. ¿Raquel? Es que esa foto de Alexis, claro, lo favorece, está bien, sus calugas y todo, pero recién mostraron una foto que él sale con su yoki y no se ve tan mino, digamos, hablando de las cosas como son. A mí me encanta Tiago, me gusta su altura, no sé, su prestancia, pero Alexis también es un mino rico, como le dicen las mujeres, ¿no es cierto? Pero lo encuentro un poquito bajito nomás, me gustan a mí los hombres altos. A mí me gusta. A ver, yo a Tiago lo ubico más porque obviamente está acá en Chile y todo eso y fuera la foto. Mira, ahí están los dos elegantes para que la comparación sea justa. Ahí se ve mejor Tiago. Ahí se ve mejor Tiago. Tiago. Tiago, te veo súper bien ahí, Alexis, con ese terno. Alexis parece como eso de la mafia, los campos de la mafia italiana. Exactamente. Más allá de lo físico yo encuentro a él, que sea un poquito más corto que yo, no quiero decir que sea pesado, pero me da la impresión, por lo que hemos visto públicamente a Alexis, que tiene una chispeza distinta, que es más de la talla, es más simpático. Yo creo que por ahí fue conquistando a Maite Rodríguez porque guapos son los dos, Reggio son los dos. Están en el tipo los dos, los dos así como, si tú lo miráis bien, en algo se parecen también. En la fotografía, sí. Yo estoy en desacuerdo un poco contigo, Hugo, porque acuérdate que Tiago siempre ha sido infiel. O sea, tiene lo suyo, por lo que se ha dicho, quiere decir que hay algo que a las mujeres, a todas las mujeres les encanta. Es que yo creo que a todas las mujeres les gustan los rockeros. El malo. Los malandras. Sí. El príncipe azul nunca le vayan. El meo misterioso, meo misterioso. Tiago. Sí. ¿Por qué me miras y así? ¿Verdad que la moza me dice así como que, yo cuando dije que a todas las mujeres les gustan los rockeros, me estoy mirándose como, ¿no? No, sí puede ser. La moza, la moza. Pero a la mayoría, a la mayoría. No, no. ¿Qué pasa que el pueblo tiene nada que ver que digan que Tiago es infiel porque a las mujeres les gusta? Él es infiel porque él es infiel. No, él tiene fama. Y él tiene, no sé, no tenemos idea si es infiel o no. Pero no es culpa de, si uno es infiel, es culpa de uno. Sí, yo no tengo ninguna duda de eso. Yo no sé, yo encuentro que Tiago mira a alguien y, no sé, provoca algo a todas las mujeres. ¿Y de Augusta Raquel? No, no solo a mí. No, de verdad, yo lo encuentro guapo, guapo, guapo. Pero más allá de los físicos, en cuanto a la personalidad, ¿quién es lo que opinan? Yo una vez lo entrevisté, lo encontré encantador. Tiago, es encantador. Encantador, muy encantador, muy simpático, muy delicado, entretenido porque ahora hace como exastre. Sí, sí, tiene sus trastas, caballo loco, caballo negro.